Hola amiguitos, este es el cuento de la oca y la pata que jugaban a ser equilibristas. Mirad, en la granja escuela mis amigos y los niños de la casa rural duquesa de la conquista había una oca y una pata que eran muy muy amigas. Ellas se pasaban el día haciendo juegos de equilibrio y eran unas verdaderas gimnastas. Unas veces se ponía la oca encima, otras veces se ponía la pata debajo y así se pasaban el día entrenando. Eran unas verdaderas artistas que querían presentarse a un concurso de televisión a ver si ganaban el premio. Por eso ensayaban y ensayaban y en su momento de descanso tomaban un poquito de agua. Pero como eran muy amigas, ellas estaban convencidas de que ganarían el concurso.